El mensaje es hacer conciencia para que la gente tome conciencia del cáncer, que es un problema que tenemos en Iztacali, es la segunda causa de muerte en cáncer, aproximadamente detectamos 50 casos nuevos, de esos el 58% se detecta en Mexicali, el 1% en Tijuana y el resto en el resto del estado. Y bueno, lo importante aquí es que todas aquellas mujeres que tengan más de 40 años, que no hayan tenido hijos y que tengan antecedentes de cáncer familiar en la familia, pues es muy importante que se acerquen a las instituciones y que se hagan una mastografía, cuando menos una vez al año. Muy bien, ya vienen las comparecencias de algunos informes del año que pasó. En Iztacali, ¿cómo se encuentra? ¿Qué se puede informar al Congreso de Estado? Pues mira, nos toca a nosotros comparecer el 21, que es el miércoles a la 1 de la tarde. Y bueno, en Iztacali, ¿qué hemos logrado? Aparte de mantener un nivel de abasto de medicamentos por arriba del 95%, creo que lo más trascendental es el haber logrado una nueva ley de Iztacali. Definitivamente creo que eso es lo más importante, amén de que hemos logrado eficientizar los recursos y poder hacer algunas obras de infraestructura.